Atención tripulantes en la nave, nave, atención tripulantes en la nave, tenemos un impostor, repito, tenemos un impostor En el Among Us tienes que intentar ser persigas, puede que un impostor te haga dudar, pero tan solo está engañándote Deberás ser capaz de descubrir sus planes, lo verás, andando sigiloso por detrás, pues de seguro está buscando Ya comienza la partida, nos encontramos todos en la nave, debemos descubrir al impostor, más nadie sabe Ni siquiera una clave, pues la incertidumbre invade, y tenemos que hacer las misiones antes que se acabe Voy a la cafetería y siento que alguien me sigue, intento alejarme, pero sin cesar me persigue Pero reportan un cuerpo y ya son dos, no ser muerto, no tengo idea quién ha sido, debe ser un experto Votamos todos por el sospechoso, pero nos equivocamos, el impostor se está riendo, viendo que vayamos Quedamos con yo solamente, intento ser más precavido, estoy atento a cualquier movimiento o acto cometido Se escucha un pequeño ruido y alguien toca la bocina, ya sabemos quién es el que a todos asesina Discutimos dividida hasta la votación, nuevamente expulsamos a quien no era el impostor En el Among Us tienes que intentar ser vertigas, puede que un impostor te haga dudar Pero tan solo está engañándote, deberás ser capaz de descubrir sus planes, lo verás, andando sigiloso por detrás Pues de seguro está buscando después o no...